¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos a hablar sobre YASMI. Actualmente el precio de YASMI está a dos ceros con treinta y ocho. Tiene un market cap de ciento ochenta y ocho millones y también tenemos un market cap diluido de ciento noventa y tres millones. ¿Qué es lo que está pasando con YASMI, amigos? Ya que hemos visto una volatilidad en los últimos días con YASMI. Aquí tenemos la gráfica de tres meses, pues ha estado bajando. Tenemos un canal bajista, es lo que yo estoy viendo por acá en un time frame de tres meses. Pero vamos aquí a TradingView, donde tenemos más clave. El mercado está como mixto. YASMI se está recuperando un 0.23 por ciento. Y si nos fijamos, el resto del mercado, pues hay unas monedas que están en rojo, otras monedas que están en verde. Bueno, Shiba al día de hoy está subiendo un 3 por ciento. En el mercado no hay una dirección completa. En el mercado en general, Bitcoin está a 0.13 por ciento. Vamos a ver un poco sobre Bitcoin. Se ha mantenido por acá por mucho tiempo en estos niveles. Yo pienso que en cualquier momento ya sea venga una tremenda bajada o venga un buen pump. Y obviamente esas monedas siguen a Bitcoin. Y aquí vamos a ver a YASMI. Tenemos un canal bajista en corto plazo con YASMI. Si nos fijamos por acá, ha estado bajista desde junio 23 que se formó esto. Bueno, todo esto, si ustedes no se acuerdan, amigos, si apenas encontraste el canal y te gusta escuchar sobre YASMI. Bueno, resulta que Binance colocó a YASMI hace un par de meses en la zona de innovación. Como en el mes de mayo y se vino el desplome, ya que YASMI se estaba recuperando muy bien después de la caída del mercado en general. Y luego pues YASMI encontró esta resistencia importante. Viene Binance a colocar a YASMI en la zona de innovación y se desploma nuevamente. Y ahí pues se ha quedado. YASMI no se ha ido a cero. Aquí se ha mantenido, pues se recuperó en este nivel de soporte. Luego pues aquí tenemos resistencias importantes. Binance anunció en su página, o bueno, aquí podemos ver juntos. Movió a YASMI en una zona de infraestructura. Binance lo ha movido en otra categoría de monitoring, así dice por acá, o monitoreo. Si damos clic encima de esto, aquí hay dos zonas, ¿no? La zona de monitoreo y la zona de infraestructura. Si le das clic en la zona de infraestructura, y aquí vas a encontrar pues un grupo de monedas, pues Chainlink, aquí tenemos a Quant, Render. Hay monedas que para mí que no están en problemas. Por ejemplo, aquí tenemos a Chainlink, a Quant, y aquí lo último, si te fijas, está YASMI también en esta zona de infraestructura. Vamos a darle clic acá, si tú le das clic, también se encuentra YASMI en estas dos zonas. O sea, para mí que es una confusión esto, pero cuando se movió YASMI en la zona de innovación, obviamente llegó un pump. Aquí tenemos a FTT, ustedes saben qué es lo que ha sucedido con FTT. Aquí tenemos a YASMI también, a Voyager que colapsó. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo actualmente con YASMI. Yo la verdad, amigos, creo en esta moneda. Y recuerden, no hay nada garantizado. Si tú estás en el mercado cripto y tú piensas que cuando alguien que está hablando sobre las monedas, eso no significa que se va a ir para arriba, se va a ir al número que ellos dicen. Porque yo he visto gente acá que YASMI a un dólar, YASMI a tres dólares, lo veo un poco difícil, pero yo veo algunas zonas que son muy probables para YASMI. Yo no quiero ser negativo, lo único que quiero es ser real, lo que yo creo. Recuerden, nada aquí es consejo de inversión. Yo simplemente comparto lo que yo pienso en el mercado. Actualmente YASMI tiene 54 mil holders. Se ha subido la cantidad de holders. Bueno, esta billetera de Binance tiene el 19%. Yo pienso que Binance ha estado manipulando el mercado. Esa es mi opinión. Porque cuando ellos movieron a YASMI de la zona de innovación a la zona de infraestructura, pues llegó una volatilidad tremenda. Si ustedes se fijan acá, se recuperó, pues la gente empieza a hablar y se vino una gran subida. Pero yo la verdad, como les he dicho en los videos, yo siempre estoy en la expectativa de que YASMI puede ir a visitar alguno de estas zonas. Como de 2 ceros con 2 en el punto más bajo de YASMI. Probablemente lo podrá visitar de nuevo, ¿no? Pero por el momento aquí tenemos un canal muy bajista de YASMI en el corto plazo. Se tiene que romper este canal, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero eso va a depender en el mercado general. Si Bitcoin se viene hacia abajo, en el área de los 20 mil, de los 15 mil nuevamente, YASMI puede visitar fácilmente estos niveles importantes de precio, ¿no? Aquí tenemos como un nivel de soporte de YASMI, ¿no? Aquí se vino una pequeña recuperación, pero siempre respetó esta línea o este canal que yo les estoy platicando. Recuerden, amigos, aquí se requiere de muchísima paciencia. La gente que no tiene paciencia, pues no va a ser exitoso para el siguiente bullrun. Recuerden, el siguiente halving de Bitcoin llega el próximo año, tal vez en el mes de abril, en el mes de mayo, en esos meses. Y, pues, meses después, cuando Bitcoin empiece a recuperarse, la mayoría de la gente va a pensar que es el bull market. Sigo pensando que YASMI puede llegar, no sé, a unos 10 centavos. 5 centavos sí es muy alcanzable para YASMI para el siguiente bullrun. Eso es lo que yo estoy pensando. Esa es mi opinión. Recuerden, ningún video acá, lo que yo hago, lo tome como un consejo de inversión. Y aquí, si YASMI llega nada más a unos 10 centavos, es más de 2,400%. O sea, increíble el retorno. Esas son las áreas que yo pienso que es muy probable que YASMI lo pueda alcanzar. En el área de los 20 centavos también en el bull market. Porque ustedes se acuerdan, o los que estuvieron en el bull market anterior, les voy a dar un ejemplo. Ethereum Classic, esta es una moneda que no tiene ninguna utilidad, pero esta moneda llegó en el bull market del 2021 a 118 dólares. Yo lo miré varias veces en la zona de 4 dólares, en la zona de 5, 10 dólares. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos hasta 120 dólares. Entonces, estas son las cosas que pasan en el bull market. Pero yo pienso que YASMI puede llegar en esas zonas de lo que yo les estoy platicando. Recuerden, esa es mi opinión. Si la mayoría dice que va a llegar a un dólar, yo me tengo que salir antes. Eso es lo que yo estoy planeando. A 20 centavos, yo pienso que es muy probable que llegue a YASMI ahí. Si YASMI llega en el área de los 20 centavos, pues ya sería un retorno espectacular. Más de 5,000 por ciento de retorno. Imagínense ustedes el gran retorno que puede haber con YASMI. Pues esta es alguna de las funcionalidades de YASMI. Aquí tenemos YASMI integrado en esta marca de computadoras de Avitac, donde esta computadora es completamente blockchain. Y aquí tenemos a YASMI, donde da la solución de la seguridad de esta marca de computadoras. Esto está interesante, amigos. Aquí yo veo una funcionalidad de esta moneda. Mucha gente piensa que YASMI es un pump and dump. Yo pienso que en el bull run es ahí donde veremos la gran subida de YASMI. Yo creo que ahorita están construyendo. Eso es lo que yo al menos estoy viendo. Yo pienso que esta moneda sí tiene sentido al existir. El miedo y avaricia del mercado en general está a 50, está como neutro. Y pues esperemos que haya una buena subida en cuanto al mercado en general. En el time frame mensual, pues diferentes datos. Este es el mes de julio. Que el mes de agosto haya una muy buena recuperación para YASMI. Que llegue nuevamente a visitar estos niveles de resistencia de los 8, ¿no? De los 2 ceros con 8. Y pues como les platiqué, yo pienso que YASMI puede llegar a unos 5 centavos, 10 centavos, incluso hasta 20 centavos. Yo lo dudo mucho que llegue a unos 4 dólares. ¿Por qué? Porque cuando llegó el precio de YASMI a los 4 dólares, tenía poco supply del mercado. Eso tenganlo ustedes en cuenta, amigos. YASMI llegó a 4 dólares con 79 centavos. Y está el 99% abajo. ¿Ok? Creo que muchos de ustedes son nuevos. Cuando YASMI llegó a este precio, pues tenía menos supply. No tenía suelto la cantidad de tokens en el mercado. Actualmente hay 48 mil millones de tokens de los 50 mil millones. No había esa cantidad en el mercado. Bien, amigos. Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, déjenme ustedes su comentario. Si ustedes creen en esta moneda. Si ustedes la están holdeando. ¿Ustedes creen que va a llegar a 10 centavos? ¿O ustedes piensan que va a llegar YASMI al dólar? Porque mucha gente piensa que va a llegar al dólar. Pero me gustaría saber en el comentario de ustedes qué es lo que piensan de esta moneda. Qué es lo que pueda suceder en los próximos años. Esperemos. Yo creo que la paciencia, como les platiqué, es lo más importante en este mercado de las criptomonedas. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!